Te regalo mi cintura y los labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos y el viaje en el que escribo Te doy hasta mis suspiros pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, tus pies con que camino Y eres tú, amor, mis ganas de reír El Dios que no sabré decir lo que nunca podré vivir Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mi silencio, te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, tus pies con que camino Que eres tú, amor, mis ganas de reír El Dios que no sabré decir lo que nunca podré vivir Adiós Ando Gracias.